Buenos días a todos, bienvenidos a la cuarta clase del curso de lectura en voz alta que la sugerencia cultural del Banco de la República ofrece a mediadores del proyecto La Paz se toma la palabra a cargo de Liliana Moreno Martínez, directora de la Fundación Letra Viva, organización que tiene amplia experiencia en mediación de lectura. Liliana es comunicadora social y mágister en escrituras creativas y asimismo cuenta con estudios en literatura en promoción de lectura. Ha participado en proyectos que relacionan la arte y la literatura con el desarrollo de procesos alrededor de la memoria, las culturas de paz y los derechos humanos. Desde hace varios años viene trabajando en el diseño de acciones de mediación para la primera infancia, niños, niñas y jóvenes. Es formadora de mediadores y autora de artículos, crónicas, ensayos y cuentos de ficción. El objetivo de este curso es cualificarse como lectores en voz alta y asimismo diseñar prácticas de lectura que permitan crear proyectos en donde los libros de una de las herramientas más potentes del proyecto La Paz se toma la palabra como es las maletas viajeras, proporcionan experiencias enriquecedoras y significativas a las diversas comunidades de los territorios del país. En este cuarto conversatorio el tema central se desarrolla alrededor de la pregunta ¿Cómo seleccionar materiales de lectura para leer en voz alta? Como sabemos pues son siete conversatorios y tiene unas rutas de viaje muy interesantes que después de que terminemos la conferencia ustedes podrán consultar en el drive que les hemos compartido. Bienvenida Liliana, bienvenidos todos y espero que disfruten mucho esta clase. Gracias nuevamente Diedre por la invitación y sí, seguimos avanzando en este bello viaje alrededor de la estrategia más importante que tiene la promoción de lectura que es la lectura en voz alta y seguimos conversando sobre los diferentes temas que efectivamente nos ocupan en este curso virtual. Este cuarto tema, al igual que los que ya hemos visto y los que seguiremos viendo, pues tiene una importancia enorme precisamente porque el mediador necesita ir construyendo unos criterios de selección en general de materiales de lectura, de textos literarios y en particular relacionados con la lectura en voz alta y un poco la idea de este de estas sesiones precisamente abordar como esos criterios generales y ahondar un poco en lo que significa pensar en la selección de esos materiales cuando de lectura en voz alta se trata. Así que pues nada, bienvenidos y bienvenidas, también encantada de recibir pues todas las imágenes con la frase de Felipe Bauhan de la de la clase anterior, del conversatorio anterior así que pues seguiremos también en esa retroalimentación y bueno, sin más ni más vamos a comenzar entonces quiero proponerles primero leer en voz alta uno de los cuentos en verso para niños perversos de Roald Dahl que seguramente muchos de ustedes conocen, ¿cierto? y vamos a leer, les voy a leer en voz alta para iniciar esta sesión el cuento número 5 Caperucita Roja y el yobo ustedes saben que hay muchísimas versiones de Caperucita Roja e incluso Luis Bernardo Yepes tiene una enorme colección y hizo alguna vez una exposición sobre Caperucita Roja en una fiesta de libro y la lectura con Confenalco Antioquia entonces quiero presentarles Caperucita Roja y el lobo esta versión es de Roald Dahl con ilustraciones de Quentin Blake de editorial Alfaguara que hace parte de los cuentos en verso para niños perversos y cuando uno dice perverso es como uno dice perverso dice perverso estando una mañana haciendo el lobo le entró un hambre espantosa al señor lobo así que para echarle algo a la muela se fue corriendo a casa de la abuela ¿puedo pasar señora? preguntó la pobre anciana al verlo se asustó pensando ese me come de un bocado y claro no se había equivocado se convirtió la abuela la abuela en alimento en menos tiempo del que aquí te cuento lo malo es que era flaca y tan huesuda que al lobo no le fue de gran ayuda sigo teniendo una hambre aterradora tendré que merendarme otra señora y al no encontrar ninguna en la nevera gruñó con impaciencia aquella fiera esperaré sentado hasta que vuelva caperucita roja de la selva y porque no se viera su fiereza se disfrazó de abuela con presteza se echó laca en las uñas y en el pecho se puso la gran falda gris de vuelo zapato, sombrito, una chaqueta y se sentó en espera de la nieta llegó por fin caperu a mediodía y dijo ¿cómo estás abuela mía? por cierto me impresionan tus orejas para mejor oírte que las viejas somos un poco sordas abuelita ¿qué ojos tan grandes tienes? claro hijita son los lentes nuevos que me ha puesto para que pueda verte don Ernesto el oculista dijo el animal mirándola con gesto angelical mientras se le ocurría que la chica iba a saberle mil veces más rica que el alimento precedente de repente caperucita dijo que imponente abrigo de piel llevas este invierno el lobo estupefacto dijo un cuerno o no sabes el cuento o tú me mientes ahora te toca hablarme de mis dientes me estás tomando el pelo oye mocosa te comeré ahora mismo y a otra cosa pero ella se sentó pero ella se sentó en un canapé y se sacó un revólver del corsé con calma apuntó bien a la cabeza y ¡pam! allí cayó la buena pieza al poco tiempo vi a caperucita cruzando por el bosque pobrecita ¿sabes lo que la descarada usaba? pues nada menos que con un abrigo desfilaba y a mí me pareció de piel de un lobo que estuvo una mañana haciendo el bobo esa es la versión de caperucita de Rodaldal yo es que ayer estaba leyendo Yanni Rodari y lo tengo pegado ¿qué tal? ¿conocían esa versión de la historia de caperucita? no, yo no la conocía me conozco la de Triunfo Arciniega sí la conocía sí la conocía es espectacular considera o reconocido como el caperuzólogo de Colombia a Luis Bernardo sí porque tiene ese precio de tener un un buen número de caperuzitas hace un trabajo de investigación interesante alrededor de este personaje sí claro que sí estos historios de estos cuentos en verso para niños perversos son una cosa maravillosa a propósito de materiales de lectura que se prestan muchísimo para ser leídos en voz alta no hay mayor delicia en general que la obra de Rodaldal y especialmente estos cuentos en verso porque ustedes saben que a mí me gustan las lecturas inadecuadas entonces quería comenzar esta sesión precisamente con una lectura también inadecuada de una caperucita que usa corsé y anda con arma adiós bueno entonces qué maravilla sí es fuera de concurso ese cuento vamos entonces a a comenzar a trabajar precisamente el tema de esta sesión están viendo mi pantalla ¿cierto? sí claro que sí perfecto entonces vamos entonces con la clase número 4 de este curso virtual de lectura en voz alta y a propósito de a propósito de pues no sé autores que me encantan otro autor que me fascina que me parece increíble y que siempre estoy leyendo es Paul Oster ayer estaba recordando que precisamente hay un hay un libro de Paul Oster ilustrado por Isol ¿alguien lo conoce? permítanme cinco segundos lo tengo en mi colección el cuento de Augie Ren con ilustraciones de Isol es una verdadera joya esto es editorial Lumen ¿si lo alcanzan a ver? no yo no bueno ahora se los muestro ahora se los muestro es una preciosura entonces con respecto a la obra de Paul Oster ayer recordé preparando otra clase este maravilloso libro que se llama La historia de mi máquina de escribir también de Paul Oster y me gusta mucho este libro alguna vez lo tuve en mis manos y lo encontré exactamente en la biblioteca Luis Ángel Arango no es un libro fácil de encontrar aunque entiendo que hay unas ediciones recientes entonces habría que buscarlo nuevamente y es un homenaje que hace Paul Oster a su máquina de escribir que era una olimpia de los años 70 entonces Sam Meyer que es el ilustrador que es un gran artista y podrían también investigar un poco sobre Sam Meyer hace una serie de dibujos de óleos de las máquinas de escribir de Paul Oster pues a partir de la máquina de escribir de esa olimpia 1970 de Paul Oster y lo que empieza es a encontrar esas diferentes personalidades que puede tener una máquina de escribir esas como personificaciones como esas emociones como esas esas expresiones también que puede que puede tener una máquina de escribir si lo pensamos como un personaje y son variadas esta es una pero el libro está lleno de otras versiones de la máquina de escribir en donde efectivamente uno encuentra allí como como esa esa capacidad de animar del ilustrador que es absolutamente bella y quiero leerles este fragmento de ese maravilloso libro yo prefería la suavidad de la olimpia era agradable al tacto funcionaba estupendamente se podía contar con ella y cuando no se le estaba borreando las teclas guardaba silencio lo mejor de todo era que parecía indestructible salvo cambiar la cinta y limpiar la tinta que se iba acumulando en los tipos estaba exento de toda labor de mantenimiento desde 1974 he cambiado el rodillo dos veces quizá tres no la he llevado al taller para que le limpiaran más veces de las que he votado en elecciones presidenciales nunca he tenido que ponerle piezas nuevas el único accidente serio que ha sufrido ocurrió en 1979 cuando mi hijo que tenía dos años arrancó la palanca de retroceso del carro pero eso no fue culpa de la máquina esa es la historia de mi máquina de escribir un fragmento de la historia de mi máquina de escribir de Paul Oster que queda absolutamente recomendado y quería también como a propósito de los autores favoritos para leer en voz alta además del libro ilustrado por Isol el cuento de Augie Bren este libro que se llama la historia de mi máquina de escribir además que también podemos hacer lectura de imágenes de estas bellas ilustraciones de Sam Meyer bueno vamos a comenzar entonces con el tema central de esta de esta sesión número 4 de este conversatorio en donde el tema central es la selección de materiales de lectura y la selección de materiales de lectura para leer en voz alta creo que primero tenemos que tener claro cuáles son como los criterios para seleccionar materiales de lectura y luego nos dedicaremos a hablar de manera más profunda en precisamente lo que implica seleccionar materiales de lectura para una práctica de lectura en voz alta entonces vamos a comenzar primero con esta este criterio que creo que no puede quedar por fuera y es evidentemente que nadie puede hacer el trabajo por ti es decir nadie nadie va a hacer mejor el trabajo que podrías hacer tú en el sentido precisamente de involucrarte con la cultura escrita entonces el punto de partida es efectivamente juntarnos de libros convertirnos en exploradores de libros en viajeros de las bibliotecas y en las salas infantiles y en general de las colecciones que hay en las bibliotecas por supuesto también de las librerías revisar permanentemente la oferta editorial que hay disponible las novedades editoriales que todo el tiempo están surgiendo en el mercado creo que tenemos que ser unos ávidos curiosos observadores precisamente de todo lo que sucede alrededor de la cultura escrita poder participar precisamente de espacios como este curso virtual participar también ojalá de programación de las bibliotecas de las librerías como los clubes de lectura las tertulias literarias las ferias del libro por supuesto también asistir a las ferias del libro ir a los lanzamientos de los libros en resumen convertirnos en usuarios de la cultura escrita ¿cierto? estar muy muy atentos de lo que pasa seguramente no tenemos un acceso físico o presencial y en este tiempo mucho menos pero también hay muchísimas posibilidades de estar y ahora con todo el tema del auge de la virtualidad y esta aceleración que estamos viviendo actualmente precisamente también se están ampliando como las posibilidades de acceder a esa oferta a través de la virtualidad hay muchos conversatorios muchos lanzamientos las ferias de libros se están haciendo virtualmente a las internacionales también podemos asistir es decir podemos estar muy muy atentos también a lo que sucede en el mundo editorial para que efectivamente estemos conectados con lo que sucede eso es muy muy importante pero sobre todo y como comenzamos precisamente este curso virtual de lectura en voz alta formarnos como lectores y al formarnos como lectores pues seguramente vamos a comenzar precisamente a construir esos criterios de selección a partir de nuestras propias lecturas lecturas conscientes en donde hacemos también como una investigación de los autores estamos inquietos también con entender digamos la calidad de las editoriales por ejemplo entendemos que hay editoriales que son muy poderosas y vamos comprendiendo también en esa búsqueda en esa constelación de lecturas que vamos construyendo a lo largo de nuestro proceso de formación pues también como cuáles son las editoriales más recurrentes las que tienen ciertos tipos de libros explorar mucho por ejemplo las editoriales independientes no solamente las grandes editoriales no solamente Panamericana como librería sino comenzar como precisamente esculcar mucho más allá estar mucho más atentos y estar mucho más ávidos de ese conocimiento esa exploración y esa experiencia que nos da la cultura escrita es muy importante definitivamente si bien es muy típico es muy común ver que los mismos profesores bibliotecarios promotores de lectura todo el tiempo se están preguntando por libros para niños de 8 años que traten el valor de la amistad o solicitudes de ese tipo creo que es muy importante comenzar precisamente a entender que nadie puede hacer ese trabajo por ti y que esa formación es en principio tu responsabilidad por supuesto que todos estos escenarios de intercambio de encuentro de cercanía entre mediadores pues lo que hacen es enriquecer enormemente y sin duda alguna una de las de las acciones del fomento de la lectura más importantes es la recomendación si eso es absolutamente fundamental que yo les hable por ejemplo de Paul Oster de pronto algunos de ustedes jamás en la vida han escuchado Paul Oster o de pronto sí pero no se acordaban que estaba ese autor por allí tan interesante y que podía tener historias tan tan poderosas entonces obviamente que las recomendaciones siempre van a funcionar pero no creo que es muy bueno aquí como aclarar que si bien es también la recomendación no nos podemos quedar solo con las recomendaciones eso Gemma Yuch que es una de las grandes expertas que ha trabajado este tema en los criterios de selección especialmente literatura infantil y juvenil dice pues que en últimas todos los mediadores tenemos un canon oculto es decir unas formas poco conscientes muchas veces eso no lo dice Gemma eso es mi interpretación de eso del canon oculto pero muchas veces no como que no somos conscientes y no entendemos muy bien con qué criterios de selección escogemos esos materiales de lectura a veces es porque simplemente nos gusta a veces es porque simplemente nos atrae un material de lectura un libro cierto un cuento una historia en particular a veces es porque alguna persona me lo refirió a veces simplemente es porque me parece que es un material adecuado y tal vez no tengo tampoco como a ciencia cierta argumentos para saber que ese material de lectura en efecto como que tiene unos mínimos criterios en fin si hay allí como unos criterios que cada uno pues podría como empezar a revisar bueno ustedes cómo seleccionan los materiales de lectura además también hay un hay un hay un canon oculto que tiene que ver también con los intereses de las editoriales nos dejamos de pronto llevar muy fácilmente por la publicidad nos dejamos llevar por las campañas que no fomentan la lectura sino fomentan cierto tipo de libros y de ciertas editoriales hay intereses económicos a veces que hacen que un colegio se defina por un supuesto plan lector de una misma editorial como bueno no voy a nombrar editoriales pero hay editoriales que efectivamente son expertas en vender supuestos planes de lectura ahora les digo porque supuestos planes todos los libros de la misma editorial lo que es absolutamente sospechoso desde el punto de vista de la diversidad textual y de la riqueza que debería tener un plan lector en un colegio determinado entonces eso me parece que es fundamental tenerlo también en cuenta saber un poco hacernos como un ejercicio de autorreflexión y pensar de alguna manera si nos dejamos llevar como por esas motivaciones propias del mercado y de las editoriales o si definitivamente hacemos una selección autónoma libre y consciente de esos materiales de lectura entonces pues todo esto digamos de alguna manera es un gran abre bocas para que efectivamente pues hacemos sobre el tema principal de esta clase número 4 aquí voy a leerles entonces un poco lo que he escrito al respecto sean los usuarios asiduos de la biblioteca más próxima revisen la oferta editorial de las librerías del vecindario exploren las bibliotecas de sus amigos busquen y participen en comités de valoración de libros clubes de lectura tertulias literarias ferias del libro lanzamientos de libros en resumen participen de espacios de discusión alrededor de los libros y la lectura tanto presencial como virtualmente como les digo pues ahora hay que aprovechar porque efectivamente se han abierto muchas de esas posibilidades a través de la virtualidad que eso no lo habíamos visto antes de la pandemia un excelente ejercicio también es volverse lector de reseñas literarias ya desarrollaremos más adelante esta idea al lado de la exploración que el lector en voz alta hace del universo de libros también es muy importante que sea observador de las mismas prácticas de lectura en voz alta que desarrolle o que desarrollen otros a fin de analizar lo que hacen los lectores niños, jóvenes, adultos con los libros cómo los recepciona e interactúan con ellos esto también esta segunda parte también es muy importante si bien vamos construyendo esos criterios de selección en la medida en que nos vamos formando como lectores y sobre todo si los hacemos conscientes vuelve y juega si no se queda allí como sí pues hay como unas formas de seleccionar los materiales pero si no las como que no las puntualizamos y no las no las trabajamos pues seguramente van a seguir allí como en una nebulosa pero además es muy importante que seamos observadores y sistematizadores de nuestra propia experiencia y eso significa que efectivamente no solo nos auto observemos sino que también ojalá participemos de espacios de lectura en voz alta que otros promotores de lectura o mediadores estén desarrollando también precisamente para ver cuál es la recepción que tienen los niños de ciertos libros sobre ciertos temas con ciertos tipos de desarrollos literarios con ciertas características literarias y poder analizar efectivamente cómo es esa recepción y cómo se genera interacción entre ellos entre ese público ese sector de la población entre esos niños por ejemplo con esos libros es decir porque a veces puede pasar y esto fueron varias discusiones que tuvimos yo hice parte del comité de selección de materiales de lectura de literatura infantil y juvenil de funda lectura por muchísimos años muchos años fueron como cinco siempre eso es bastante tiempo nos reuníamos todas las semanas una vez a la semana los martes a las cuatro de la tarde y era sensacional de verdad participar en ese espacio porque nos reuníamos profesionales de diversas disciplinas entonces habían diseñadores gráficos habían comunicadores sociales literatos sociólogos antropólogos biólogos pues no necesariamente también abogados como diferentes de diferentes carreras estudiantes y profesionales que nos reuníamos y y revisábamos como la sobre todo las pues lo que lo que llegaba a funda lectura que básicamente son novedades editoriales como de las editoriales como más importantes pues las grandes y algunas independientes en esa época que ustedes saben que ese movimiento de editoriales independientes pues se ha venido fortaleciendo con el paso del tiempo y y habían ya digamos había una construcción yo comencé a trabajar a trabajar o a ser parte de ese comité de selección en el año 2003 o 2004 más o menos y estaba comenzando bueno llevaba algunos años pero pero realmente como afinar también esos criterios para abordar esos materiales de lectura que eran novedades editoriales específicamente literatura infantil y juvenil y y de alguna manera valorarlos con una puntuación que no solamente era cualitativa sino era cuantitativa entonces poder como saber exactamente los materiales a qué público podrían estar dirigidos cuáles eran como sus fortalezas y también cuáles eran sus debilidades y nos de alguna manera todos nos obligamos también a escribir al respecto entonces de ahí surgió también un grupo de personas que comenzamos a escribir reseñas literarias para la revista nuevas hojas de lectura que además pues así fue una revista lamentablemente ya hace bastantes años que no circula pero fue una revista y sigue siendo una revista muy importante para todos los mediadores no solo en Colombia sino pues en Latinoamérica y en muchos lugares del mundo entonces lo que a lo que iba es que efectivamente en ese en ese comité y yo lo pensé muchas veces también porque al lado de mi participación en el comité pues yo viajaba por todo el país con el Plan Nacional de Lectura de Bibliotecas y formaba bibliotecarios públicos y trabajaba con las comunidades y hacía como prácticas concretas precisamente donde la lectura en voz alta era una estrategia muy importante y por supuesto me involucré muchísimo pues con todos los libros que hacían parte de la selección que se había hecho para las bibliotecas públicas municipales en ese entonces entonces claro tenía como esa gran oportunidad no sólo de estar en el comité sino de ir a la práctica digamos tener un trabajo de campo que me permitiera precisamente ver cómo esos materiales de lectura que habían sido seleccionados precisamente por un comité como el de Fundalectura para que hicieran parte de esas colecciones de las bibliotecas pues finalmente cómo era esa interacción con esos niños esas niñas esos jóvenes esos adultos que hacían parte de esas comunidades lectores y eso me parece que también es importantísimo porque a veces los criterios de selección se pueden quedar como no aterrizar en la práctica sino como en el deber ser entonces hablamos de la calidad literaria hablamos de la calidad editorial y hablamos de un montón de propiedades que los libros de esas calidades deberían tener ¿cierto? de acuerdo con unos criterios que se van decantando en esos comités pero a mí siempre me hacía falta era como la práctica misma y hubiera deseado que el mismo que todas las personas que hacíamos parte del comité hiciéramos prácticas concretas con grupos de personas concretos sin embargo pues yo siempre tuve como esa oportunidad de trabajar con las comunidades cuando hacía mis viajes entonces no lo pierdan de vista ustedes y sobre todo ustedes que hacen parte de un proyecto que eminentemente tiene un enfoque comunitario y territorial por supuesto tiene todo el tema de la paz y la cultura y el tema de los derechos humanos y la cultura de paz y todo lo que ustedes están trabajando como mediadores pero por supuesto que es muy importante que afinen esos criterios de selección es precisamente en la misma práctica o sea ahí trabajando precisamente con las comunidades poniendo a prueba poniendo a prueba los libros con los niños buscando la manera de que efectivamente ustedes afinen sus propios criterios yo no les puedo decir los criterios tienen que ser estos ustedes mismos y cada uno cada mediador también va decantando y va construyendo o va afinando unos criterios claro hay unos criterios mínimos pero cada uno en la misma práctica también va encontrando como una forma una manera un sentido de hacer su práctica de mediación la construcción de esos criterios no sucede de la noche de la mañana eso no es como transferencia de criterios chip o con una USB y entonces ya están instalados los criterios no esos criterios nos vamos formando como lectores y nos vamos acercando y nos vamos apropiando de esa cultura escrita es un proceso de autoformación y de formación compartida con otros mediadores y con esas comunidades lectoras sin embargo lo que en esta clase proponemos es que no hay otro camino que hacerse lector ávido curioso y con la mirada atenta un lector que deja la comodidad de las certezas y el mínimo esfuerzo para ir en busca de esa diversidad de textos susceptibles de leer en voz alta se trata de construir criterios que les permitan afinar o que nos permitan afinar la sensibilidad estética y editorial y que nos permita reconocer la multiplicidad de géneros las características literarias e informativas de los materiales de lectura bueno cuando trabajamos con materiales de información científica o que llamamos libros informativos pues los criterios hay unos criterios adicionales que bueno que no vamos a abordar en esta clase pero que me parece que también son importantes tener en cuenta en los comités de evaluación de funda lectura había un comité que funcionaba los martes que era sobre literatura sobre literatura infantil y juvenil y los jueves sobre libros informativos para niños y jóvenes y pues habían por supuesto unos criterios comunes pero por supuesto que ya cuando hablamos de criterios más de tipo literario pues son los que tienen que ver con textos de ficción y cuando y cuando trabajábamos en algunas a esos participé menos pero pero también había digamos unos criterios que tenían que ver con la calidad de la información que estaban en los libros informativos o de divulgación científica pero este es el punto de partida vamos a revisar como otras cosas que necesitamos tener en cuenta precisamente para ir afinando esos criterios de selección pero el punto de partida es este primero construimos esos criterios eso no sucede la noche en la mañana pasa en la medida en que también nos preocupamos por nuestra formación lectora y y ese llamado digamos de atención o esa invitación más bien a que seamos observadores y sistematizadores de nuestra propia experiencia y pongamos a prueba esos materiales de lectura para ver esos niveles de recepción y esas posibilidades de interacción que generan esos materiales segundo investiga navega pregunta úntate de libros y claro entonces aquí un poco la idea es en esa en esa investigación en esa indagación en esa exploración me acordé de los siete ratones ciegos que utilizan la palabra investigar indagar explorar investiga navega pregunta úntate de libros en esa investigación que hacemos también entonces comenzamos a descubrir que efectivamente hay una serie de organizaciones con un prestigio y con un trabajo de muchísimos años en temas relacionados precisamente con el libro y la lectura con la literatura infantil y juvenil y empezamos entonces a empaparnos efectivamente de ese de ese de ese ambiente digamos y en donde efectivamente comenzamos a reconocer organizaciones que 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 tienen digamos también dentro de su objeto objeto social la exploración del mercado de editorial y de alguna manera la generación de unos listados de altamente recomendados para que efectivamente sirvan para las bibliotecas escolares las bibliotecas públicas y los programas de promoción de lectura tengan como unas bases también de donde partir para hacer esa selección de materiales de lectura y por supuesto pues esto al lado de los premios internacionales que hay en literatura infantil y juvenil y que efectivamente también le dan prestigio a ciertos a ciertos a ciertos títulos y a ciertos autores que efectivamente comienzan a ser parte de esos listados una de esas organizaciones como ya mencioné es funda lectura quien además es la organización que le debo yo el encuentro digamos de mi camino como como promotora de lectura también está el banco del libro de Venezuela que efectivamente tiene un listado de altamente recomendados y la fundación Germán Sánchez Ruy Pérez en España que efectivamente también hace un trabajo muy fuerte en la orientación de los mediadores orientando a los mediadores para la selección de materiales de lectura entonces pues sería muy interesante que comenzaran a explorar las páginas web de estas organizaciones y de otras tantas que seguramente cada vez han tomado han cogido como mucha más fuerza pero digamos que estas son las tradicionales estas son como las que los puntos de referencia importantes en el mundo sobre este tema particular que es la selección de materiales de lectura y aquí en la segunda parte menciono que efectivamente Gemma Yuch es una de las expertas que más ha estudiado este tema los criterios de selección o conformación de colecciones es investigadora es una investigadora española que tiene varias publicaciones y más de 100 trabajos de investigación de hecho ella vino en el año 2007 a hacer la sistematización de todo el proceso que había desarrollado Fundalectura con los comités de selección de materiales de lectura y con esa investigación con Janet y con Claudia Rodríguez y no recuerdo quién más creo que María Cristina Rincón también participó en eso lograron sacar pues una publicación de Fundalectura sobre precisamente cómo seleccionar libros para niños y jóvenes los comités de valoración en las bibliotecas escolares y públicas ah no mentiras el de Fundalectura se llama cómo reconocer los buenos libros para niños y jóvenes orientaciones de una investigación de Fundalectura editado por Fundalectura y este otro libro que ella tiene en la colección Catalejo de Editorial Norma cómo analizamos relatos infantiles y juveniles y otro que tiene con edición estrella que se llama como ya les mencioné cómo seleccionar libros para niños y jóvenes en los comités de valoración en las bibliotecas escolares y públicas bueno entonces continuamos y como una señora alguien iba a hablar recuerden que vamos a dejar un tiempo ah y tenemos también una conversación pendiente de la sesión anterior así que espero no demorarme mucho para que abramos la conversación precisamente sobre la sesión anterior y sobre esta este es como un regalo un espacio de disfrute a propósito de las campañas de fomento de la lectura esta campaña la creó Amalia Satizábal que entiendo además está invitada por la subgerencia del Banco de la República para desarrollar un espacio también con ella y esta y esta campaña se llama siete situaciones clásicas entre chiquis y libros entonces me parece muy bello me parece que está bien como abrir un espacio en medio de esta conversación para pensar un poco en esta campaña uno grita me pido hacer ese con cada personaje que ves o que ve en el libro dos recita el libro entero solo solito y eso que todavía no sabe leer tres quieren que leamos siete libros antes de dormir mami porque escoge siempre los libros más cortitos cuatro lleva los libros a los lugares más raros porque no puedo meter el libro a la ducha cinco el libro adorado está lleno de cinticas para sobrevivir a tanto amor seis aparta a los libros con colores y esmero y siete pide siempre me lo lees otra vez de Amalia Satisable tres revisa revisa los paratextos de los libros entonces aquí vamos a comenzar a como afinar algunos criterios mínimos 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 que debemos tener en cuenta porque creo que no está de más decir que un libro por estar en una librería o en una biblioteca no significa necesariamente que sea un libro adecuado para por un lado pues para leer en voz alta y por otro lado para el desarrollo de nuestras prácticas en general de mediación entonces vamos a revisar cuáles son como esos criterios mínimos 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 que debemos tener en cuenta y uno de esos digamos se divide como en dos los textos que es como la calidad literaria de esos textos y los paratextos que en últimas tiene que ver es con la calidad editorial de ese material de lectura los paratextos de un libro son fundamentales a la hora de garantizar su presencia en el mundo la forma como lo reciben los lectores y la manera como el libro se mueve en el mercado editorial los paratextos son como la historia clínica del libro es la memoria aquí está como definido todo lo que tiene que ver con la historia del libro su existencia es como su cédula es como su pasaporte es un conjunto de enunciados que rodean el texto principal del libro y cuya función es tremendamente útil en la labor que hacemos como promotores de lectura o como mediadores apropiarnos de esos paratextos es crucial no sólo por nosotros mismos primeros lectores de los libros que compartimos con otros sino porque en ese contacto entre el libro como objeto cultural y su público lector el trabajo del mediador consiste precisamente en hacer visible lo invisible y que el lector se apropie de ese universo que rodea al libro entonces si bien cuando damos de leer no damos de leer solamente el texto escrito en sí misma la historia sino estamos precisamente también entregando en ese acto de generosidad que es la lectura en voz alta en ese momento para compartir con los otros no solamente estamos entregando la historia en sí misma sino es de alguna manera estamos haciendo una transferencia cultural del libro como objeto y todo lo que implica el libro que no es solamente el texto literario en sí sino todas sus partes todo el libro como objeto como un objeto de arte como dice Bárbara Fiore a propósito de su lamentable muerte bueno ahora hablamos de eso el asunto es que bueno aquí hay un fragmento de Gemma que dice el concepto de paratexto lo insinúa Gerard Genet en el libro publicado en 1982 Palimpsestes pero lo desarrolla plenamente en un estudio posterior en 1987 lo define como un elemento que ayuda al lector a introducirse en la lectura facilitando las primeras instrucciones sobre el contenido del libro Genet lo considera un elemento auxiliar un accesorio del texto que funciona como una puerta de entrada de transición y de transacción entonces imagínense la importancia de los paratextos son muy importantes porque miren lo bonito que dice Gemma que dice Genet cuando afirma que no es no es no es algo digamos secundario o terciario sino que efectivamente es una puerta de entrada y allí pues generamos una transición entre estar allí compartir con el otro comenzar la lectura en voz alta y también generamos allí como un acuerdo de transacción en donde efectivamente damos pero el otro recibe y recibe no solamente la historia que leemos en voz alta sino recibe ese objeto cultural que es ese libro que está allí presente y bueno este fragmento lo saco de textos y paratextos en los libros infantiles y de una dirección digamos allí virtual que menciono en la presentación entonces Gemma Yuch en ese mismo material de lectura habla de tres tipos de paratextos los paratextos que son los más visibles los paratextos que están dentro del libro y los paratextos que están fuera del libro entonces pues los paratextos más visibles son efectivamente los que vemos a simple vista ¿no? la portada el lomo del libro tal que voy a utilizar otro ejemplo para que sea un poquito más ancho la portada el lomo del libro la contraportada por supuesto el número de páginas que podemos también podemos verificarlo por supuesto viendo el último paginaje que tiene el libro pero que también podemos ya ver en los créditos del libro en donde se menciona también cuántas páginas tiene el libro a ver si aquí está aquí no está pero bueno por lo general está el número de páginas del libro los indicadores de edad pues en este caso no pero los libros vienen a veces con indicadores de edad por ejemplo los de buenas noches de norma me parece que si vienen con indicadores de edad pero bueno no los encuentro acá pero ustedes conocen pues que muchas editoriales han hecho como esa clasificación por edades de los materiales que es un poco confuso a veces es decir muchos mediadores creen que efectivamente los materiales de lectura deben ser para ciertas edades y en realidad depende de la experiencia lectora de ese chico es decir hay chicos que desde muy de muy temprana edad están leyendo un montón de cosas tienen como un acceso a la literatura y en general a la cultura escrita y a la palabra y al lenguaje desde muy 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 pequeñitos y ya a los 8 años están leyendo cosas que normalmente en otras condiciones seguramente leerían niños de 12 años y viceversa entonces lo de las edades es recomendable no tomarla al pie de la letra jamás es decir no hay libros para niños de 8 años hay libros para niños que están en unos contextos determinados y cuando hablo contexto hablo sociales pero también familiares determinados que tienen unas experiencias de lectura determinadas y que han tenido digamos un recorrido lector determinado que han generado unas constelaciones lectoras determinadas y que tienen además unos gustos e intereses lectores muy concretos y muy determinados muy de acorde con esa historia lectora que han construido por lo tanto pues lo de las edades es bastante bastante ¿cómo se dice eso? no necesariamente digamos es un criterio que debe ser tenido en cuenta más bien y como lo he dicho desde el comienzo de este curso conocer la historia de esos lectores me parece mucho más potente y creo que hace parte precisamente de esos criterios de selección de materiales de lectura y es efectivamente en esas prácticas en ese trabajo de campo también estar muy atentos a esos intereses y gustos lectores y a esos caminos que cada lector ha ido construyendo a lo largo de su vida por corta que sea hay experiencia allí y esa experiencia es muy importante tenerla en cuenta entonces volviendo a los paratextos hay unos que son muy visibles que son los más visibles que son los más evidentes hay unos que están dentro del libro como el título si el libro tiene capítulos pues los títulos de los capítulos si el libro tiene prólogo o antecedente si tiene dedicatorias el uso de las tipografías bueno en fin un montón de elementos que hacen parte del libro pero que no están como a primera vista sino que ya tiene que uno precisamente ir mucho más allá saber que los libros pueden tener varios autores como en este caso que es una antología hecha por Clara obligado pero ella no es la autora una antología y una edición hecha por una persona significa que ha tenido el criterio de seleccionar una serie de cuentos pero no necesariamente ella es la autora los autores están dentro del libro o digamos hay un listado al final en donde efectivamente encontramos los cuentos y el autor de cada uno de los cuentos pero cuando alguien hace una edición como en este caso Clara obligado pues ella lo que hace es la selección o sea ella utiliza esos criterios de selección para saber cuáles son los cuentos que quieren que estén en este libro esto es una antología de relatos hiper breves de editorial páginas de espuma que está aquí el sello editorial y el nombre de la editorial y cuando vamos ya digamos a la cédula o a esa historia en los créditos del libro podemos encontrar muchas cosas y es muy importante no pasar por encima yo no sé si ustedes son de los que realmente van al detalle y realmente revisan si ese libro fue traducido cuál fue su primera edición dónde fue impreso cuál es el ISBN bueno todos los datos entre más precisión hay en los datos pues editorialmente es más confiable ¿sí? entonces está por ejemplo este libro tuvo una primera edición en el año 2001 y una segunda edición en enero del 2013 tiene por supuesto su ISBN que es su cédula de ciudadanía es la manera en como existe el libro en el mercado editorial libro que no tenga ISBN no está oficialmente en el mercado editorial dice que fue impreso en Madrid en España en Madrid, España que el diseño y la ilustración de la cubierta lo hizo Beatriz Cuevas en el 2001 que luego se hizo una transformación de la portada la maqueta de la edición en el 2013 que el prólogo fue escrito en el 2001 para la primera edición y entonces uno se vuelve es un Lucas un detectivo en el museo pero el museo es el libro ¿cierto? está dedicado a mi hermano menor Santiago con un cariño inversamente proporcional a la extensión de estos textos ¿cierto? que cada cuento que está incluido acá que tiene por supuesto un prólogo un prólogo bonsai se llama porque como es antología de relatos hiperbreves tiene un prólogo bonsai buen nombre ¿no? tiene un epígrafe está el prólogo declara obligado y luego comienzan los cuentos y todos los numera y este libro tiene como 167 cuentos que hay una bibliografía que utilizó ella para hacer este libro y que al final encontramos la bibliografía mínima donde están los libros de los escritores que efectivamente se prendió por ahí un micrófono que efectivamente están incluidos dentro de este libro y al final tenemos el índice general de todos los cuentos con cada uno de los autores y en la última página dice que esta segunda edición de por favor sea breve antología de relatos hiperbreves se terminó de imprimir el 18 de enero de 2013 1717 años después de que San Atenógenes muriera en la hoguera mientras narraba un relato hiperbreve y hay una huequita y bueno también hay unos paratextos que son que están por fuera del libro y estos también son muy interesantes o sea fíjense que hay muchísimo hay muchísimo que ver en un libro muchísimo que investigar que ahondar que explorar ¿cierto? de un libro entonces también hay unos paratextos fuera del libro y esos paratextos tienen que ver con los catálogos esos catálogos a veces vienen con reseñas muy cortas a veces esas reseñas no son reseñas muy confiables pero un catálogo sigue de todas maneras es un referente importante para saber de un libro está todo lo que dice la crítica literaria sobre el libro o el mi juega y críticas de críticas literarias pero hay revistas por ejemplo especializadas o portales web especializados en crear reseñas literarias y publicarlas para que efectivamente para poder orientar a los diferentes mediadores en la compra adquisición o préstamo de materiales de lectura en las bibliotecas en las librerías o directamente con las distribuidoras las editoriales hay unas propuestas de lectura que se construyen o sea programas de lectura que se construyen que diseñan organizaciones o colectivos que efectivamente también han hecho un trabajo de selección de materiales de lectura y de alguna manera estar atentos a esos materiales de lectura que se utilizan en los programas de promoción de lectura o en los proyectos que se realizan pues también es una manera precisamente de acceder a esos paratextos que están fuera del libro y que hacen parte como de ese universo que está alrededor de los libros y por supuesto pues todo el tema de la publicidad con todas las cosas que ya les he dicho sin la inocencia y sin sino con todo el criterio digamos precisamente saber que la publicidad es publicidad y que no es lo mismo una campaña una campaña que fomenta la lectura que una campaña que fomenta la compra de un libro específico en fin la publicidad está allí y está para vender pero pues hay hay cosas muy bien publicitadas que efectivamente son respetuosas interesantes profundas no son muchas pero las hay y otras otro tipo de publicidad que hasta puede ser un poco engañosa entonces con eso pues todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta a la hora precisamente de seleccionar los materiales de lectura todos esos esos digamos estas estas posibilidades de encontrar estos paratextos que están fuera del libro hay que tenerlos en cuenta hay que estar explorándolos permanentemente aquí pues también están por supuesto las listas de altamente recomendados también como los artículos que salen en las revistas y en los periódicos sobre ciertos cierto conjunto de libros que se se destaquen por alguna razón revisar por ejemplo lo que el Museo Nacional de Memoria Histórica también está trabajando en sus proyectos de literatura que tiene algunos no son muchos pero tiene algunos proyectos de literatura y también tienen unos materiales de selección por supuesto el Banco de la República de manera muy juiciosa durante mucho tiempo también ha liderado como esos comités de valoración de libros para las diferentes colecciones que se arman no solamente del Banco de la República sino también por fuera del Banco de la República y también han hecho un trabajo de muchísimos años de encantación precisamente de esos criterios de selección de materiales de lectura para los diferentes programas para los diferentes públicos en los diferentes contextos del país en fin es un universo muy amplio y muy rico que muchas veces no tenemos en cuenta porque creo que nos quedamos siempre es como con el contenido del libro del material la historia el relato el conjunto de cuentos la novela el libro de poemas etcétera pero no nos fijamos que también hay unos elementos externos a ese contenido y que efectivamente son demasiado importantes para definir digamos unos mínimos criterios de selección de esos materiales de lectura perdón alguna vez me encontré con un libro con una muy buena antología también de cuentos cortos me gustan mucho los cuentos cortos y todo el tiempo estoy buscando antología de cuentos cortos que había cometido un error gravísimo editorialmente el libro en los contenidos y la selección que había hecho el antologuista había sido genial pero pero el libro editorialmente le faltaba muchísimo o sea estaba muy mal logrado empezando porque el quien hizo la antología figuraba como autor entonces decía autor dos puntos tal cosa decía pero un momento y después abrías el libro y te dabas cuenta que los autores eran muchos y que él ni siquiera había escrito un cuento digamos que había hecho la antología pero no no era autor y lo otro que también descubrí con ese libro no lo tengo acá lo tengo en la biblioteca abajo pues no voy a ir hasta ahorita por él pero pero si puedo en algún momento se los muestro en la en la en el índice de los cuentos incluso habían pegado un papel adhesivo seguramente les quedó mal la impresión el orden de los cuentos lo cierto es que el libro un desastre editorialmente hablando pero era una muy buena selección y yo todavía conservo el libro además la portada es horrible o sea el libro digamos editorialmente deja mucho que desear pero los los cuentos la selección que hizo ese señor impecable o sea una cosa absolutamente maravillosa y todavía lo conservo a pesar de los pecados editoriales a nivel editorial que cometieron entonces bueno porque quiero que también sepan que hay excepciones sin embargo revisar todos estos paratextos y revisar que efectivamente todo esté como en su mínima expresión es muy importante para tener en cuenta a la hora de seleccionar materiales de lectura cuatro lee lo que vas a leer en voz alta la calidad literaria entonces vuelve no vas a leer en voz alta algo que no hayas leído y que no hayas preparado ya lo hemos venido trabajando en sesiones anteriores pero esto es muy importante entonces pensemos en estos criterios que también propone que propone yema y que me parecen que son muy acertados a la hora de pensar la calidad literaria de los materiales de lectura con los que vamos a trabajar con los que vamos a desarrollar prácticas de lectura en voz alta prácticas de mediación entonces vamos a analizarlo uno por uno parecen absolutamente importantes uno y primero de esos subcriterios digamos el autor no intenta imponer su punto de vista dando una lección o enseñanza explícita yo creo que esto ya hemos hablado en otras sesiones pero es supremamente importante desconfíen de un material de lectura que de entrada quiera imponerles un punto de vista desconfíen de un material de lectura que de entrada se sienta que quieren dar una lección o que tengan una enseñanza explícita estamos hablando de literatura estamos hablando de literatura otros libros son otra cosa estamos hablando especialmente de literatura y eso me parece me parece muy interesante porque efectivamente si lo si lo decantamos si con este criterio seleccionamos un material de lectura y efectivamente encontramos que que tiene como su lado conductista que tiene una ideología determinada que no te presenta un panorama diverso de posibilidades que no te permite pensar por ti mismo y reflexionar y llegar a tus propias conclusiones ¿cierto? que no te permite ver otros puntos de vista otros ángulos de lo mismo que por el contrario te quiere mostrar es un solo camino y que además te quieren decir exactamente qué es lo que tienes que hacer cómo lo tienes que hacer y a qué hora lo tienes que hacer cuando explícitamente te quiere enseñar algo de ese material de lectura habría que desconfiar porque realmente lo que lo que lo que debería darnos la literatura es la libertad la posibilidad de fortalecer nuestro nuestra capacidad analítica reflexiva y sensible frente a lo que leemos entonces eso me parece un gran criterio claro hay materiales de lectura que están como en ese límite y entonces allí la cosa no se teje tan fácilmente pero digamos que más allá de esos materiales que de pronto puedan estar en ese límite creo que si un mediador haciendo una lectura atenta de lo que va con lo que quiere trabajar con el material de lectura que quiere trabajar efectivamente se puede dar cuenta de si el autor quiere imponer ese punto de vista si quiere dar una lección y si además quiere dejar clara una enseñanza ¿cierto? el segundo criterio el autor no escribe para solucionar problemas del lector para decirle qué hacer si por ejemplo sus padres se divorcian se parece mucho a la anterior y de alguna manera ya lo expliqué ¿cierto? y es que efectivamente el libro la literatura no está hecha para solucionar el problema a nadie ni para mostrar el camino para que superes no sé un duelo te muestra el mundo digamos te puede mostrar la muerte digamos y lo que implica para los seres humanos la pérdida el duelo etcétera pero no te no pero no te soluciona el problema no te da no te dice exactamente qué debes hacer ¿cierto? entonces no sé por ejemplo recuerdo un libro de Vigia Boyunga a propósito de padres que se divorcian que se llama tiene la palabra beso adiós ¿no es adiós? adiós no recuerdo pero sí Vigia Boyunga tiene un libro precisamente sobre los padres que se va a la madre exactamente y en ningún momento Vigia Boyunga está diciendo vente solución al problema ven niño te digo cómo puedes superar esto porque los libros de ese tipo son otros pero no son literatura ¿cierto? y en tercer lugar el texto propone diversas perspectivas sobre los temas difíciles como la muerte la enfermedad el abuso de menores el alcoholismo de los padres el abandono etcétera de tal manera que el lector puede cuestionarlas reflexionar sensibilizarse y conectar lo que encuentra en el libro con lo que vive en su cotidianidad digamos que los tres subcriterios se parecen y hacen parte de un mismo sentido pero cada uno le apunta a cosas concretas ¿no? primero diversidad de puntos de vista que la literatura enseña a la larga pues digamos que hay literatura que efectivamente tiene como unas cargas que hace que las personas de alguna manera puedan aprender ciertas cosas pero son cargas que no son explícitas y que no son directas y que no hacen parte digamos de la historia no te pretenden enseñar nada en particular pero por supuesto que toda literatura de alguna manera nos deja como instalado allí algo que no sé si podríamos considerar como una como una enseñanza hay una palabra pero es que no la recuerdo alguna vez tuve una esta discusión precisamente con un profesor de semiótica que me decía no es que la literatura enseñe pero de alguna manera hay algo allí que permanece en el humano y no me acuerdo la palabra acción no me acuerdo la palabra en este momento pero lo cierto es que no deja una enseñanza explícita o por lo menos no vería porque cuando deja una enseñanza explícita pues es otro tipo de material que no está mal ni bien nada simplemente es otro material de lector diferente a la literatura este segundo que le apunta precisamente a la resolución de los problemas del lector cierto y pues si te está resolviendo el problema entonces es otra cosa no es literatura y en tercer lugar como la literatura nos propone diversas perspectivas sobre los temas que son complejos sobre por ejemplo la contradicción de la condición humana sobre estos temas fuertes que se abordan desde la literatura y que efectivamente no pretenden aleccionar ni pretenden resolver ninguna situación simplemente como como dice Juan Domingo Arguelles en la autografía lectora de Michelle Petit a propósito precisamente de esto de la conexión entre la literatura y la vida sirven como una como una como un líquido revelador de la película es decir nos ayuda a descubrirnos como seres humanos pero no nos hace mejores humanos y eso me parece súper súper clave entonces pues estos digamos en estos tres criterios se centra esta revisión digamos de la calidad literaria de los materiales lo mínimo mínimo que debe pasar hay muchas otras cosas por supuesto cosas que yo recuerdo por ejemplo el comité de valoración en donde por ejemplo queríamos no sé encontrar materiales de lectura que tuvieran personajes ricos realmente lleno de de facetas ni demasiado buenos ni demasiado malos que dieran como cuenta de esa de esa diversidad de la condición de la contradicción los personajes crecen a medida que va que va que va se va desarrollando la trama ¿sí? cómo se teje la trama de una historia si es verosímil la historia por más fantástica que parezca si si las descripciones realmente enriquecen la ambientación de lo que está sucediendo bueno en fin un montón de otros criterios digamos mucho más ya decantados de cómo trabajar pues de cómo precisamente qué observar en la calidad literaria de las historias que nos están contando qué podemos observar también de los poemas qué podemos observar como de los diferentes géneros y demás pero digamos que estos son los que me interesa que tengamos aquí súper súper claros precisamente para seleccionar esos materiales de lectura este otro abre bocas que no es abre bocas es como una burbuja de cosas que quería traerles y sobre lo que quería hablarles independientemente del tema de esta clase pues es a propósito precisamente de la muerte de Bárbara Fiore de esta editorial que es sin duda una de las grandes editoriales de libros ilustrados novelas gráficas y cómic del mundo entero del mundo mundial como dice mi hijo y bueno quise traer a colación como algunos de los títulos son muchos ellos tienen un catálogo supremamente amplio han publicado autores tan importantes tan maravillosos como Shaung Tan que a propósito aquí tengo tres de Shaung Tan a Jimmy Liao a Susie Lee y no recuerdo a Wolf Elbrug el del pato el pato y la muerte entonces esta editorial con el tiempo uno va entendiendo que hay ciertas editoriales que tienen como que garantizan su calidad casi que a ojos cerrados entonces hay editoriales muy potentes como Bárbara Fiore editora libros maravillosos carísimos pero maravillosos que si podemos sacar de las bibliotecas públicas y podemos leerlos todos maravillosos sería sería una buena puerta de entrada para explorar materiales de lectura una editorial que sabe uno que es tremendamente confiable como es esta esta editorial otra puede ser Zorro Rojo y para mí Ecare también tiene o sea es difícil encontrar un libro que no que no sea potente que no esté muy bien construida su historia en fin de editorial Ecare me gusta mucho casi todo y ya de otras que no voy a mencionar pues hay de todo encuentro unas cosas muy interesantes otras que dicen ¿quién fue el editor de esto? o con qué criterios de selección se escogió este material para que hiciera parte de la editorial o hay editoriales que simplemente mandan a hacer libros o se mueven por otros intereses y efectivamente pues tienen de todo un poco pero hay editoriales que a ojos cerrados tienen cosas maravillosas y listo ah bueno con respecto a la lectura en voz alta además de estos criterios de selección que hemos conversado hasta ahora que son fundamentales tanto los criterios editoriales como los criterios literarios que debemos tener en cuenta para seleccionar materiales de lectura en general para desarrollar prácticas de mediación de la lectura ahora pensemos entonces en los criterios para seleccionar materiales de lectura específicamente para el desarrollo de la estrategia de lectura en voz alta como yo ya les había dicho en sesiones anteriores cualquier texto escrito es susceptible de ser leído en voz alta ese es el principio de hecho es la gran diferencia entre lectura en voz alta y narración horaria ya habíamos hablado de eso cierto que mientras en la lectura en voz alta se necesita sí o sí un texto literario un texto escrito perdón no necesariamente literario un texto escrito en la narración oral el texto es el mismo narrador oral cierto entonces ese es el principio el principio es que todo es susceptible de ser leído en voz alta sin embargo hay ciertos materiales de lectura que se prestan más para ser leídos en voz alta entendiendo que cualquier material de lectura se puede leer en voz alta cierto pero hay ciertos textos literarios que son susceptibles de ser leídos en voz alta y este espacio pues lo quiero abrir con ustedes comenzar a conversar ya moviéndonos hacia la parte más de participación quisiera más conversarlo con ustedes ¿qué materiales de lectura ustedes consideran yo voy a comenzar con uno que es además de los que me gustan pero ¿qué materiales de lectura consideran ustedes que son más susceptibles de ser leídos en voz alta? yo pienso que todos los mitos de creación todos los mitos de creación son maravillosos cuando alguien los lee en voz alta y además pues atrapa realmente con su voz y logra captar ese público y logra evitar el sonido de las palabras y es un acto generoso humano esa lectura en voz alta y además es un ritual y además un montón de cosas creo que los mitos de creación en general y las diferentes versiones de mitos de creación que existen de las diferentes culturas no solo en Colombia sino en el mundo pueden ser muy muy interesantes ser leídos en voz alta ¿quién quiere aportar qué otro material de lectura un género un subgénero que ustedes quieran plantear les parece que es susceptible de ser leído en voz alta los poemas los poemas en efecto la poesía como género digamos es absolutamente delicioso vamos a leer entonces un poema ya que dijiste los poemas no voy a tener todos los ejemplos que ustedes me van a dar pero pero ya les leí algo de Carlos Esclíar Carlos Esclíar es argentino es poeta pero también es especialista en pedagogía de la lectura y trabaja sobre todo con con personas con discapacidad pero no los él no los no los nombra así no recuerdo exactamente cómo cómo menciona a ese tipo de población el proceso de inclusión exactamente muy bien muchas gracias sí porque él me diría pero Olivia no listo entonces voy a leerles el poema número 3 de un libro que está manchado y vuelto nada que se llama voz apenas voz de Carlos Esclíar ediciones del doc y este libro fue publicado en el año 2011 en Buenos Aires el diseño de la tapa lo hizo Iván Castiblanco Ramírez tiene ISBN tiene una edición hasta ahora pues por lo menos que yo sepa desde este libro porque pues si si existe una segunda edición y está más nueva que este pues no me voy a enterar y tiene un epígrafe que dice escribo para que el agua envenenada pueda beberse escribo para que el agua envenenada pueda beberse de Chantal Maylar y voy a leer el poema número 3 que es cortico mirar en vez de decir lo que no se pudo siquiera entrever mirar el mundo en lugar de hablar ajeno al mundo mirar el cuerpo en vez de medirlo de escudriñarlo de sopesarlo de soportarlo y volver a mirar para entonces comenzar a desdecirse y claro como yo yo escuché sus lecturas en voz alta en Barcelona él es muy amigo de Jorge La Rosa siempre siempre cuando alguien lee poesía y lo hace bien queda como esa música metida en nosotros y cuando volvemos a leer en voz alta sin querer de alguna manera también algunos de esos rastros de esa forma de leer del otro queda como impregnado en nuestra propia forma de leer este es el número 9 recién se ha ido esa voz que algo supuso casi algo como el aire mínimo mínimo de una duda como el soplo nimio de un ala que resbaló hacia el vacío y que se deshizo en el borde más pequeño de una boca que a cada palabra se hacía cada vez más ínfima cada vez menos boca cada vez más voz brevísima voz apenas que es el que le da título a este libro este escribir leer a penas suponen a duras penas quisieran resucitar a los vivos saber es no saber porque el horizonte es tozudamente errático el infinito matemáticamente esquivo la humareda impúdicamente distraída los ojos nunca ríen demasiado la palabra nombra y esconde su piedra y la memoria sigue seguirá sin querer obedecernos rebel perdón rebelarse no es contra qué es junto a quién se ha perdido el rastro de la risa la desdentada primera que salió sin rumbo hacia el confín del miedo más bello se fue hacia un lenguaje que deberá por fuerza recordarse pero queda este gesto rostro tieso cuerpo recto adulta mudez que no podrá desobedecer al tiempo bueno y así las cosas bellas este carlos escribe qué otro texto dirían ustedes que es susceptible de ser leído en voz alta más que otros micropuentes la sabidvinanza las retahilas los trabalenguas la narración oral sí señora tal cual y los cuentos breves dijo por aquí creo que Alejandra si no estoy mal las adivinanzas las retahilas los trabalenguas los juegos de palabras luego de palabras linda antonella linda antonella es una delicia leer esos textos lástima que no tenga por aquí un libro que me gusta muchísimo de david cherisian que tiene unos juegos de parejas de palabras y demás bellísimos yo recuerdo con mucho mucho cariño la la enciclopedia del mundo de los niños y los dos primeros tomos el tomo de canciones populares poesías y canciones populares creo que se llamaba el primer tomo y el segundo era de cuentos de tradición oral si no estoy mal si estoy mal me corrigen pero creo que es así y era una maravilla me gustaba sobre todo el primero el de cantos y cuentos populares no perdón el de poesía y canción popular se llamaba así hermosísimo me encantaba voy a leerles entonces un cuento corto porque no tengo en este momento a mano juegos de palabras pero sí cuentos cortos que seleccioné precisamente el libro del que les estaba hablando hace un rato que es esta son dos libros en realidad se llama por favor sea breve y por favor sea breve dos antología de micro relatos y antología de relatos hiper breves de páginas de espuma lo compré en mi último viaje y creo que fue lo único que pude traer además de tequila este voy a leerles algunos de este que me encanta vamos a leer de el escritor Augusto Monterroso la fe y las montañas al principio la fe movía montañas solo cuando era absolutamente necesario con lo que el paisaje permanecía igual a sí mismo durante milenios pero cuando la fe comenzó a propagarse y a la gente le pareció divertida la idea de mover montañas estas no hacían sino cambiar de sitio y cada vez era más difícil encontrarlas en el lugar en que uno las había dejado la noche anterior cosa que por supuesto creaba más dificultades de las que resolvía la buena gente prefirió entonces abandonar la fe y ahora las montañas permanecen por lo general en su sitio cuando en la carretera se produce un derrumbe bajo el cual mueren varios viajeros es que alguien muy lejano o inmediato tuvo un ligerísimo atisbo de fe instrucciones para dar cuerda al reloj de Julio Cortázar allá en el fondo está la muerte pero no tenga miedo sujete el reloj con una mano tome con dos dedos la llave de la cuerda remóntela suavemente ahora se abre otro plazo los árboles despliegan sus hojas las barcas corren regatas el tiempo como un abanico se va llenando de sí mismo y de él brotan el aire las brisas de la tierra las sombras de una mujer el perfume del pan ¿qué más quiere? ¿qué más quiere? átelo pronto a su muñeca déjelo latir en libertad imítelo anhelante el miedo errumba las áncoras cada cosa que pudo alcanzarse y fue olvidada va corroyendo las venas del reloj gangrenando la fría sangre de sus pequeños rubíes y allá en el fondo está la muerte si no corremos y llegamos antes y comprendemos que ya no importa la vaca de Augusto Monterroso me gusta mucho Augusto Monterroso y para leerlo en voz alta es una delicia tiene muchos bueno tiene la oveja negra y otros cuentos es hermoso y para leer en voz alta les digo es de lo fenomenal cuando iba el otro día en el tren me erguí de pronto feliz sobre mis dos patas y empecé a manotear de tem y empecé a manotear de templar el crepúsculo que estaba de lo más bien las mujeres y los niños y unos señores que detuvieron su conversación me miraban sorprendidos y se reían de mí pero cuando me senté otra vez silencioso no podían imaginar que yo acababa de ver alejarse lentamente a la orilla del camino una vaca muerta muertita sin quien la enterrara ni quien le editara sus obras completas ni quien le dijera un sentido lloroso discurso por lo buena que había sido y por todos los chorritos de humeante leche con que contribuyó a la vida en general y el tren en particular siguiera su marcha la vaca un sueño de jorge luis borges en un desierto lugar del irán hay una no muy alta torre de piedra sin puerta ni ventana en la única habitación cuyo piso es de tierra y que tiene la forma del círculo hay una mesa de madera y un banco en esa celda circular un hombre que se parece a mí escribe en caracteres que no comprendo un largo poema sobre un hombre que entra que en otra celda circular escribe un poema sobre un hombre que en otra celda circular el proceso no tiene fin y nadie podrá leer lo que los prisioneros escriben este que se llama la cita de su vida Andrés Neumann el lunes sueña con la cita el martes se entusiasma pensando que se acerca el miércoles comienza el nerviosismo el jueves es todo preparativos revisa su vestuario va a la peluquería el viernes lo soporta como puede sin salir de su casa el sábado por fin se echa a la calle con el corazón rebosante durante toda la mañana del domingo llora sin consuelo cuando nota que vuelve a soñar ya es lunes y hay trabajo uno de Luisa Valenzuela que se llama este tipo es una mina este tipo es una mina dice así no sabemos si fue a causa de su corazón de oro de su salud de hierro de su temple de acero o de su cabeza o de sus cabellos de plata el hecho es que finalmente lo expropió el gobierno y lo está explotando como a todos nosotros y por último amor 77 de Julio Cortázar y después de haber y después de hacer todo lo que hacen se levantan se bañan se entalcan se perfuman se visten y así progresivamente van volviendo a ser lo que no son lo voy a leer otra vez y después de hacer todo lo que hacen se levantan se bañan se entalcan se perfuman se visten y así progresivamente van volviendo a ser lo que no son ¿qué otros textos son susceptibles de ser leídos en voz alta? qué belleza los poemas los versos los cuentos sí las fábulas qué más fragmentos de novelas libros álbum ajá narraciones indígenas biografías biografías sí narraciones con estructura como dramática con diálogo ¿cómo sería? ¿Yasmín? que son solamente diálogos ah ok obras de teatro sí que pueden ser leídas en voz alta o pueden ser leídas en voz alta o pueden tener una lectura dramatizada que es una variación de la lectura en voz alta que se usa en el ámbito teatral y que realizan actores y actrices que tienen además una técnica vocal etcétera y que hacen precisamente para generalmente con dos intenciones una precisamente para compartir el texto con público hacen una lectura dramatizada de Hamlet por decir algo o porque en los ensayos necesitan hacer esas lecturas dramatizadas precisamente para preparar la obra entonces pero en general pues todas las obras de teatro podrían podrían perfectamente servir para leerse en voz alta y sería me imagino unas más que otras no soy muy no es común para mí leer obras de teatro de títeres pero conozco a gente y he escuchado muchas veces a otros promotores de lectura que tienen ese tipo de formación y que les gusta leer teatro podemos leer ensayos también leer microensayos podemos leer faulas hay que saber cuando leemos las novelas en donde paramos es como todo un arte porque como vamos a leer una novela pues seguramente nos va a tocar fragmentar esas lecturas por capítulos o por momentos no necesariamente por capítulos aunque es posible que sea un buen criterio pero también puede ser porque a veces los capítulos son muy largos ver en qué momento paramos esa lectura para que quede en punta la historia para que en la siguiente lectura todo el mundo esté atrapado entonces hay digamos también ahí como unos tips para precisamente saber la novela hacer esos cortes cuando los capítulos por ejemplo son demasiado largos pero en general fíjense que también hablando no solamente de géneros sino como de de subgéneros o de historias que podríamos decir van más que la lectura en voz alta se presta mucho más como las historias de miedo de suspenso de terror los relatos policíacos de aventuras la literatura fantástica las historias de ciencia ficción las románticas muchas veces en fin también digamos que uno diría que en lectura en voz alta hay ciertas historias que se vuelven mucho más potentes para ser leídas en voz alta porque tienen ese misterio porque tienen como esa riqueza ¿no? en la intención que tiene la historia para llegar a esos lectores y que hace que efectivamente sea mucho más rica leerlas en voz alta hay muchos materiales no sé por ejemplo ¿cómo no leer en voz alta a Eduardo Galeano? ¿cómo no leer en voz alta a Gusto Monterroso? ¿cómo no leer en voz alta a María Elena Walsh? ¿cómo no leer en voz alta a Ligia Boyunga? ¿cómo no leer en voz alta a Marina Colasanti? ¿cómo no leer en voz alta y entonces vamos a seguir así entonces cada uno va a decir ¿cómo no leer en voz alta a un autor que ustedes consideren que sería muy bueno leer en voz alta ¿cómo no leer en voz alta a David Cherisiano? ¿quién sigue? ¿cómo no leer en voz alta a Irene Vasco con Juros y Sortilegios y vamos algo mucho de eso que nos apetece ¿no? de los encantos de las recetas de las recetas ¿quién más? ¿quién más? ¿cómo no leer en voz alta? ¿cómo no leer en voz alta a Jairo Buitrago? ¿cómo no leer en voz alta a Vicenta María sí o sí muy bien es autora de La Guajira sí señora ¿cómo no leer en voz alta a Arnold Lobel? ¿cómo no leer en voz alta a Anthony Brown? ¿cierto? ¿cómo no leer en voz alta a Darío Jaramillo Agudero? de acuerdo de acuerdo uy qué bonito sí me encanta ¿cómo no leer en voz alta a Federico García Lorca? ¿cómo no leer en voz alta a José Saramago? ¿cierto? me encanta también ¿cómo no leer en voz alta a Yoconda Belli? uy Yoconda Belli sí hermosa Yoconda Belli ¿cómo no leer en voz alta a María Mercedes Carranza? ¿cómo no leer en voz alta fragmentos de William Shakespeare de sus tragedias? uy sí me gusta tu propuesta de William Shakespeare ¿cómo no leer en voz alta a los boleros los cancioneros y en general las letras de las canciones pero especialmente me gusta leer en voz alta a los boleros bueno a mí me encanta leer en voz alta a los vallenatos clásicos eso y el danzón el danzón del Caribe muy bien linda Antonella cuando Matilde camina hasta sonría en la sabana cuando Matilde camina hasta sonría en la sabana un medio día que estuve pensando un medio día que estuve pensando en la mujer que me hacía soñar las aguas claras del río Tocaimo se las dejo ahí gracias linda Antonella muy bien muy bien bueno chicos y chicas abramos un espacio de conversación de preguntas que quieren preguntar que les queda sonando que de pronto quisieran saber más que voy a mirar el chat porque no lo he mirado en todo este tiempo a ver si de pronto por acá también hay más cosas que hayan dicho las crónicas uy sí las crónicas de Cristian Valencia de Alberto Salcedo Ramos las de Alfredo Molano los libros álbumes por supuesto los de Chris Van Asburg uy te voy a tener tiempo para leerles uno de Chris Van Asburg precisamente ahí está la dirección de los altamente recomendados muchísimas gracias y bueno como no leer en voz alta a Juan Rulfo hombre se me olvidaba ese amor mío hermoso Juan Rulfo como no leer en voz alta a Gabriel García Márquez aunque hemos dicho ya es como como no leer en voz alta y sol pero claro que sí bueno voy a para cerrar voy a leerles en voz alta precisamente uno de mis favoritos Lili dime tú nos podrías recomendar de pronto alguna página digamos que sea como más segura o más fiel digamos para nosotros poder indagar acerca acerca de los libros tú estabas hablando que apenas se me olvidó la palabra ese es el pues como para conocer un poco más de la editorial para conocer un poco más de autores para conocer porque a veces no toda la información está digamos dentro de la editorial de esos libros ¿no? entonces no sé alguna página como que que sea como más segura pues porque podemos encontrar muchísimas cosas en internet pero que sea como más segura para poder conocer y ahondar un poquito más acerca de de los libros claro que sí Vanessa de hecho en la en la ruta de viaje que les voy a subir de esta clase número 4 hay un listado como unas 20 y seguramente me van a hacer falta muchas pero pues están las revistas digitales está Bavar está Cuatro Gatos está el servicio de orientación lectora que tiene la fundación Germán Sáchez Ruiz Pérez está Donde Viven los Libros está bueno no recuerdo pero sí hay allí como un listado de posibles referentes que son páginas web o que son revistas virtuales o que son organizaciones que se dedican como a hacer ese trabajo de hacer como esas selecciones y demás entonces sí allí lo vas a encontrar vale gracias en la ruta de viaje bueno entonces vamos a leer de este autor así encantador Chris Van Asburg tiene ya 71 años es estadounidense nació en Michigan es uno de los grandes autores del libro álbum a veces ha trabajado con con otros autores él por lo general ilustra o es autor de sus libros y es decir escribe e ilustra escribe construye sus historias e ilustra esta historia se llama el higo más dulce es del fondo de cultura económica de Chris Van Asburg y es de mis libros favoritos si me están viendo o estoy cometiendo el mismo error que me estaban señalando hace un rato ¿me están viendo por la cámara? sí sí bien el higo más dulce de Chris Van Asburg este libro hace parte de una colección del fondo de cultura económica que se llama los especiales a la orilla del viento aquí también digamos podría decirles si ustedes buscaran de esa colección todos los especiales a la orilla del viento no se pierden es de verdad una cosa maravillosa esto de esta colección en particular del fondo de cultura económica Mercier Vivot el dentista era un hombre muy exigente tenía su pequeño departamento muy bien ordenado y limpio lo mismo que su consultorio si su perro Marcel saltaba sobre los muebles Vivot no dejaba de darle una lección excepto el día de la revolución francesa el pobre animal no podía ni ladrar una mañana Vivot encontró a una anciana que lo esperaba frente a la puerta de su consultorio tenía dolor de muelas y le rogó al dentista que la ayudara pero si no tiene cita dijo él la mujer dejó escapar un gemido Vivot consultó su reloj tal vez tenía tiempo de ganarse unos cuantos francos más la hizo pasar y le revisó la boca tendremos que sacarle la muela dijo con una sonrisa y una vez que hubo terminado añadió le daré unas píldoras para el dolor la anciana estaba muy agradecida no puedo pagarle con dinero dijo pero tengo algo mucho mejor sacó un par de higos de su bolsillo y se los tendió se los tendió a Vivot higos dijo él enfadado estos higos son muy especiales susurró la mujer pueden hacer que sus sueños se hagan realidad le guiñó un ojo y se llevó un dedo a los labios para Vivot estaba claro que se trataba de una loca puso los higos sobre la mesa y tomó del brazo a la mujer cuando ella le recordó las píldoras Vivot respondió lo siento esas son solo para los clientes que pagan y la empujó hacia la puerta esa tarde Vivot sacó a su perro a pasear por el parque al pobre Marcel le encantaba olisquear los troncos de los árboles y entre los arbustos pero cada vez que se detenía a hacerlo Vivot le daba un fuerte tirón a su correa antes de irse a la cama el dentista decidió tomar un bocadillo se sentó en la mesa del comedor y se comió uno de los higos que le había dado la anciana estaba delicioso era tal vez el mejor higo el más dulce que se había comido jamás a la mañana a la mañana siguiente Vivot arrastró a Marcel escaleras abajo para el paseo matutino los escalones eran demasiado altos para las cortas patas del perro pero a Vivot jamás se le hubiera ocurrido cargar a su mascota odiaba que su hermoso traje azul se llenara de pelos blancos mientras caminaba por la acera atestada Vivot notó que la gente se le quedaba mirando admiran mi traje pensó pero cuando se vio reflejado en el ventanal de un café se detuvo horrorizado solo tenía puesta la ropa interior el dentista dio la vuelta y se metió corriendo a un callejón Sacre Blue pensó ¿qué ha pasado con mi ropa? y entonces se acordó del sueño que había tenido la noche anterior había soñado que estaba justo frente a ese mismo café en ropa interior pero algo más había pasado en su sueño y Vivot se esforzaba por recordar que Marcel acechando desde la sombra del callejón comenzó a ladrar el dentista alzó la vista y vio como el resto de su sueño se hacía realidad nadie volteó a mirar a Vivot mientras este corría de regreso a su casa en ropa interior todos los ojos de París estaban fijos en la torre Eiffel que se iba inclinando hacia abajo lentamente como si fuera de goma Vivot comprendió que la anciana de los higos le había dicho la verdad así que no iba a desperdiciar el segundo higo durante las siguientes semanas mientras se iniciaban las obras de reconstrucción de la torre Eiffel el dentista leyó docenas de libros sobre hipnotismo cada noche antes de meterse a la cama se miraba en el espejo y repetía una y otra vez Vivot es el hombre más rico del mundo Vivot es el hombre más rico del mundo y al poco tiempo en sus sueños Vivot era exactamente eso cuando dormía el dentista se veía conduciendo su lancha de carreras pilotando su avión y viviendo a todo lujo en la riviera francesa noche tras noche era la misma historia un día al anochecer Vivot tomó el segundo higo del alacena no podría durar para siempre esta noche es la noche pensó el dentista puso el fruto maduro en un plato y se dirigió a la mesa al día siguiente al despertar sería el hombre más rico del mundo miró a Marcel y sonrió el perrito no lo acompañaría en aquella vida pues en sus sueños Vivot era dueño de media docena de gran daneses mientras el dentista abría la alacena para sacar un poco de queso escuchó un ruido como de porcelana que se rompe se volvió pero solo para ver como Marcel trepado en una silla y apoyando las patas delanteras sobre la mesa se comía el último higo Vivot estaba furioso persiguió al perro por todo el departamento cuando Marcel se metió debajo de la cama Vivot le gritó mañana te enseñaré una lección que no olvidarás jamás y luego enojado y con el corazón destrozado el dentista se fue a dormir cuando despertó a la mañana siguiente Vivot se sintió muy confundido no estaba en su cama estaba debajo de su cama de repente una cara apareció frente a él era su propia cara es hora de tu paseo dijo la boca de aquel rostro ven con Marcel una mano se deslizó debajo de la cama y lo atrapó Vivot quiso gritar pero todo lo que pudo hacer fue ladrar eso es una belleza ese cuento ahí lo tienes Aleja claro bien bello que bien que bien que les haya gustado entonces teníamos una socialización pendiente de la sesión anterior se acuerdan que hablamos de narración oral lectura de imágenes y hay una socialización un espacio socialización también para este para esta clase si no yo sigo leyendo pero aprovechemos el espacio y así como hizo Vanessa pregunten pregunten porque pues es el momento para sacarle mayor provecho a este curso son todos muy callados Liliana retomando el cuento que leíste la semana anterior ¿cuál sería? ¿el de Saki? el de Saki sí me evocó a hermano lobo de Manuel Mejía Vallejo cuando le pregunta ¿qué tendría que hacer para merecer el cielo al ermitaño? y el ermitaño pues le dice que ser un mártir y ahí el lobo recuerda sus garras y demás y ¡oh! sí lo devora entonces cuando lo estaba leyendo dije tiene que ver con eso ¿no? dolorosamente bello pero también es muy perverso muy muy perverso y fíjate que me acordé de una frase de Vladimir Nabokov en el curso curso de literatura europea creo que se llama un libro y tiene un tiene un un fragmento que no sé si yo lo compartí con ustedes pero era como intentando ah sí yo creo que fue en la clase pasada que les leí ese fragmento intentando definir qué es literatura y qué no es literatura y entonces nos ponía el ejemplo de Pedro y el lobo decía algo así como ¿qué es literatura? literatura es cuando Pedro dice viene el lobo viene el lobo y el lobo viene pisándole pisándole los talones o literatura es la misma escena Pedro gritando viene el lobo viene el lobo y es mentira más allá de que el lobo se lo haya comido después dice algo así y es muy divertido porque es un poco eso como la literatura nos pone en un lugar que no es el lugar de la realidad y que no es el lugar de la vida cotidiana digamos que es un poco responder a la pregunta para qué la literatura en la vida de los seres humanos ¿cierto? y que también tiene que ver con las historias que trascienden y las que no o los cuentos que trascienden y los que no entonces ¿por qué será que Caperucita Roja es tan trascendental y digamos de alguna manera ha sobrevivido tanto al tiempo que todavía la contamos o sea no hay no hay niño no hay familia que no tenga ese referente a su cabeza Caperucita Roja es una historia que creo que todo el mundo conoce ¿cierto? y sin embargo ¿qué podría perder esa historia para que dejara de ser una historia que trascienda en pocas palabras ¿cuál es el corazón de la historia? ¿cuál es el corazón de la historia de Caperucita Roja? ¿qué dirían ustedes? el corazón de la historia en términos de la acción es decir ¿qué qué tiene que pasar? se los voy a poner no en términos de lo que no sino de lo que sí ¿qué tiene que pasar en términos de la acción en un cuento como Caperucita Roja para que efectivamente esa historia todavía la sigamos contando hasta nuestros días con todas las versiones incluida la de la de la de siempre se me olvida de Roaldad ¿qué es de todo? hagamos como el repaso de la historia ¿qué tal si yo les cuento la historia de una niña que estaba en la casa de su madre está con su madre y efectivamente la mamá le dijo mi hijita vaya y por favor me le entrega estas galletas a la abuelita le hagas el favor va y además haga caso váyase por donde tiene que irse y demás y sale Caperucita con las galletas y ta 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 llega a la casa la abuelita le entrega las galletas a la abuelita y la abuelita le dice mi hijita muchas gracias ¿ustedes creen que una historia así hubiera trascendido lo que ha trascendido esta historia que no es esta la que conocemos sino la otra? ¿qué tiene que pasar en la historia para que para que trascienda esa historia? el encuentro con el lobo el encuentro con el lobo que es la historia fascinante exactamente y ahí está donde también está lo cruel ¿sí? y es el el encuentro Caperucita con el lobo es cuando se pone interesante la historia antes no se pone interesante la historia pero se pone interesante cuando Caperucita se encuentra con el lobo y se pone aún más interesante cuando el lobo le propone a Caperucita que se vaya por ese camino que ya no sabe que es el más largo pero él sí sabe que es el más largo vuelve y juega Pedrito y el lobo ¿qué es la literatura? que a Pedro lo esté persiguiendo un lobo y que Pedro esté gritando viene el lobo viene el lobo o que a Pedro lo persigue o que Pedro grite viene un lobo y es mentira porque Pedrito es un mentiroso pero que a la larga finalmente el lobo se lo termina comiendo por estar diciendo tantas mentiras sí la fabulación toda la lo que hace el lector la narración ¿verdad? todo lo que hace lo que pone en su mente antes de que trascienda ese otro episodio ¿no? con respecto a la sesión pasada de la niña buena lo del tren y lo de me llamó qué buena era ¿cómo es? horriblemente buena ¿no era? horrible perdón horriblemente buena sí este bueno evoqué mi viaje de de Bogotá en tren hasta Santa Marta a los nueve años o sea evoqué muchas de las escenas cuando tú estabas leyendo yo decía caramba cómo me hizo recordar me hizo hizo un especie de 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 ensoñación lo que dice Gastón Jack Bachelet acerca de eso ¿no? cómo evocar ese ese momento o sea la literatura nos trae pues nos devuelve como oleaje muy bello ajá qué bonito como oleaje sí nos lleva y nos trae y a veces nos pega unas revolcadas también como una ola de esas grandes es que a veces claro que sí vemos arenas es hermosa sí ese 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 cuento de de Saki es fenomenal y si y si lo logran encontrar en edición Ecare mejor todavía porque esas ilustraciones le dan una fuerza también enorme y se y se se vuelve digamos un cuento muy bello para compartir que más que otras cosas quieren preguntar que otras cosas quieren comentar que otras cosas quieren decir cómo les fue con el ejercicio me ha encantado lo que he visto hasta ahora ¿no? de de la frase de Felipe Bauhan y miren y miren que yo misma no no había medido la potencia del ejercicio que les estaba proponiendo es un ejercicio muy sencillo muy 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 sencillo pero como han buscado imágenes tan diversas de la naturaleza de la familia de la memoria de un pueblo de una situación particular de los seres humanos en fin de interacción y demás pues cuando leemos esa frase y vemos la imagen y leemos la narrativa completa que es la imagen más la frase como en los libros álbum uy eso ese ejercicio ha cogido una fuerza increíble yo no lo había calculado de ese modo pero 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 que el texto sea igual para todos pero que la fotografía o la imagen que utilicen de fondo cada uno libremente la escogiera le ha dado una lectura múltiple a ese a esa misma frase de Felipe nos ha puesto a pensar en el principio de los tiempos de diversas maneras no solamente el principio de los tiempos como el Big Bang o la creación el génesis no sé las diferentes formas de explicación que ha dado el ser humano para el comienzo de los tiempos sino el comienzo de los tiempos como como incluso el recorrido que hace un caracol del punto A al punto B y es como demasiado potente cuando cuando vemos a nuestros seres queridos cuando cuando se ve reflejada la familia cuando el manejo del tiempo también cambia cuando el espacio la naturaleza y demás como los elementos que están en la imagen también van cambiando los colores recuerdo por ejemplo la de la imagen que utilizó Marta Iannini de esos azules intensos turques además porque ese es mi color favorito que súper impactada y pensaba en eso entonces la vida sin color cómo sería la vida sin color por dicho un montón de cosas me ha generado a mí una lectura tan sencilla tan sencilla pero al mismo tiempo tan que se ha convertido como tan tan esencial tan contenida en una imagen con una frase me ha parecido increíble ese ejercicio y quisiera saber pues también cómo 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 se sintieron haciendo ese ejercicio si si comparten como como lo siento yo resultó más potente de lo que parecía señora 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 no la niñez bueno yo pues infortunadamente no pude asistir a la clave o bueno si ingresé y tenía problemas con audio me salí la semana pasada y no pude volver a entrar y fue para mí frustrante porque me encanta estar esperando esto es el cliente con tantas poder volver a las claves y para mí y quedé muy perdida hice las lecturas no las hice todas y tenía como la duda de hacer la la tarea me sentí como me decidí hacerla hice primero una selección viendo los ejercicios vi que se trabajaba con la misma frase y empecé a buscar muchas imágenes también hice lo de la familia entonces yo soy docente y me pareció que ese eso de la niñez de todas esas experiencias de los juegos entonces dije me voy a montar esto es en el sitio donde yo trabajo y está eso fue el año pasado subimos allá hasta aquí con la montaña a llevar cometa y yo siempre en el inicio porque siempre recordamos esas cosas con el caso de la niñez porque ya todos tenemos experiencias que nos nos genera y la narrativa la vida misma es esas acciones esos momentos eso es lo que también nos incentiva a crear historias que son mágicas a través de una imagen se puede hacer tanto se puede arreglar es un recuerdo para mí fue maravilloso empezar a explorar y estaba con sí los ejercicios pues más complejos y que el paso uno y el paso dos y el paso tres pero esto es que era así de recontra creo que es la actividad más sencilla que yo haya puesto en mi vida pero también la más potente me ha asombrado gratamente y me ha encantado que compartan pues sus imágenes a través de whatsapp porque además uno los puede comentar más rápidamente antes de ir al drive y de pronto hacer también comentarios allí así que pues también muy agradecida precisamente por el ejercicio que han desarrollado ahorita es que estoy tratando de recordar exactamente cuál es el ejercicio que planteo para la próxima sesión se los voy a compartir por el whatsapp porque quiero volver a revisar la ruta de viaje y ver de los ejercicios que están planteados allí cuál es el que vamos a realizar porque pues la idea es seguir avanzando en este curso y ir apropiando como cada uno de los conocimientos que vamos realizando bueno no pues en general muchísimas gracias por participar de este espacio nos veríamos nos vamos a ver nuevamente el próximo sábado ya en un ratito espero en el transcurso del día subirles a la carpeta correspondiente de la clase número 4 la presentación les voy a subir el higo más dulce en la presentación Vanessa vas a encontrar pues y van a encontrar todos pues como como ese listado de otros referentes para que sigan explorando precisamente organizaciones o revistas virtuales o espacios en que se construyen esos criterios de selección de materiales de lectura con diversos diversos fines para que revisen también editoriales y demás y nada nos vemos entonces el próximo sábado a las 8 y 30 por whatsapp les confirmo exactamente cuál es la actividad que vamos a desarrollar para el próximo sábado y nada que disfruten este fin de semana muchas gracias a Diedre y al Banco de la República nuevamente por abrir este espacio para todas todos y estamos estamos conversando próximamente muchas gracias muchas gracias Liliana con gusto un abrazo para todas y todos muchas gracias muchas gracias un abrazo para todos muchos boleros y mucho vallenato señor hasta luego hasta luego muchas gracias gracias